No somos los mismos, porque no somos familiares. Porque tú, eres familia. ¡Oh, Dios mío! El episodio 1640 y número 44 de este año fue celebrado en vivo desde el Giant Center, que se encuentra en Hershey, Pensilvania, y contó con los comentarios de Wade Barrett y Joe Tessitor. La anunciadora fue Lillian García y tuvo la cantidad de cuatro combates, todos en la cartera principal y fue transmitido en Fox Sports en México, USA en Estados Unidos y en YouTube para el resto de Latinoamérica. El show comenzó con la llegada del campeonato de Crown Jewel, ya saben, el que está lleno de diamantes, y además, como ya es costumbre, vimos a las superestrellas, esta vez el Día del Juicio y a Seth Freaking Rollins. Pero ya vamos ahora hacia el ring donde hizo su entrada Jey Uso, junto al universo de la WWE, prendiendo a toda la gente, tomó el micrófono y dijo que main event Jey Uso ahora está en tu ciudad. Ha pasado mucho en estas semanas, perdió su campeonato, tuvo drama con el linaje, así que por eso fue a SmackDown acostarle a los campeonatos en parejas, pero ahora solo quiere hablar con una persona. Y pues como las reglas del draft nos las pasamos por los blanquillos, pues salió Jimmy Uso, que es de SmackDown. Así que Jimmy hizo su entrada y diría que está aquí en Monday Night Raw para verlo cara a cara, a los ojos, y le dijo, gracias, gracias por lo que le hizo la semana pasada en SmackDown, necesitan estar juntos para terminar con el linaje de Solo Sikoa, ellos no son los uno, pero Jey le dijo que ellos tampoco son los uno. La última vez que lo vio fue hace medio año peleando en WrestleMania, pero mucho ha sucedido desde entonces, ahora los diferencian. Saben que él es Jey y Jimmy no Jey. Se convirtió en campeón por su propia cuenta, solo es Uso, pero ninguno de estos títulos supera el ser su hermano, así que Jimmy quería abrazarlo, pero Jey lo rechazó, ya que tienen que arreglar varias cosas. Si van a hacer esto, esta vez harán esto por su cuenta, no son los segundones de nadie, son hombres adultos, porque son los Uso, son Jimmy y Jey, Jimmy le dijo que está bien, el OTC estará en SmackDown, así que ¿por qué no va a arreglar todo con él y habla con él? Tiene que escucharlo. Así que Jey le dijo que sí estará el viernes, pero aparecieron los tonganos atacando a los Uso, donde también se metió Jeyko Fatou dándole la super kick a Jey, mientras los demás amarraron a Jimmy en las cuerdas, así que Solo Sikoa le pasó una silla a Jeyko para que remate a Jey con el caderazo, pero Jey contestó y empezó la fiesta de super patadas, donde los Uso sacaron a todos del ring, a Jeyko tuvieron que conectarle la doble super kick y llegaron los de seguridad deteniendo a todo el linaje. Vamos al backstage donde el pelón al fin hizo algo bien, diciéndole a Nick Alice que controla su roster, ya que se supone que el linaje no estaría ahí, solamente Jimmy, pero llegó el día del juicio donde Lee preguntó que quién será el oponente de Dominic para esta noche, y Dom dijo que puede enfrentarse a cualquiera, pero tiene curiosidad, y pues el pelón le dijo que será Damian Priest. No les gustó y Pierce les deseó un feliz lunes, así que Dom dijo que está bien, conoce todos sus trucos y movidas, pero Finn le dijo que tenga cuidado contra él, nadie lo conoce como Finn Balor y por algo todos lo atacaron, así que Dom se quejó ya que nadie confía en él en que pueda ganar, pero mientras decía eso, este Finn Balor se fue y JD lo siguió. Vamos a ver con el primer combate de la noche entre Shemus y Ludwig Kaiser, empezarán los dos dándose de golpes pasando con los machetazos donde sale mejor este Shemus con unos lazos, pero Kaiser contenería con las patadas sacándolo del ring, después la estrelló en el poste jalándolo del brazo hasta que Shemus contestó regresándole el castigo, buscaba un bombazo en la mesa de comentaristas pero Kaiser lo atrapó en la guillotina, pero Shemus se lo quitó chocando contra los escalones, regresando de los comerciales Shemus dio unos lazos pero falló la Bro Kick saliendo del ring, aún así Shemus le dio un rodillazo en Rinset y le dio los latidos al pecho, después lo cargó buscando el White Noise desde arriba, pero Kaiser lo revirtió el bombazo y la PK, pero la cuenta llegó a dos, tuvieron una guerra de machetazos donde sale mejor Shemus sorprendiendo a Kaiser con otro rodillazo y la Bro Kick para llevarse la victoria. Ahora vimos una promo de Rhea Ripley donde le dijo a Raquel que parece que quiere quedar bien con la gente, de que las pelisas que le está dando fueran malas, cuando Raquel la traicionó y lo hizo solamente por ego y malicia, mientras que Rhea las está atacando porque es lo justo, sí, cometió errores en el pasado, solo quiere una cosa y es su campeonato y tendrán que matarla para detenerla. Después en Maxis veremos a los Usos topándose con el ex Us honorario, Sami Zayn, así que Jey lo saludó pero Jimmy solamente se le quedó viendo, así que Sami le dijo que quería hablar solo con Jey, así que se encararon y Jimmy se fue, Sami le dijo a Jey que, ¿qué es esa mamada de ir a SmackDown para arreglar todo esto? ¿A poco dejará pasar todo lo que pasó en el linaje? Y ahora hará equipo con Jimmy, pero ya no es su pelea, se salió del linaje y no lo entiende, pero Jey le dijo que no lo entendería, ya que no es familia. Lo que dejó triste a Sami Zayn. Ahora Gunter dio una promo donde habló de Cody Rose, el niño dorado, el quarterback de esta generación, el tipo tiene agallas y su combate será por el campeonato de Crown Jewel, pero otra vez está metiendo a la gente que no tiene nada que ver con ellos, esta vez fue Randy Orton, pero le dijo a Cody que le pregunte a este Randy que cómo se siente ser ahorcado por el que ya le pasó a él, y después de su combate se dará cuenta de que junto a él solamente es un campeón secundario. Vamos ahora con un combate ahora entre Selina Vega y Ivy Nihil, de American Maid. Empecería Ivy llevando a Selina a los esquinos, tomando la ventaja hasta que la de LWO la sacó para lanzarse con una meteora desde el apron, pero estando de los comerciales, Selina se lanzó con un monstruo aunque cayó en la lona, pero en la cuenta llegó a dos. Después Ivy contestó con un suplex alemán, pero Selina le dio un rudiazo para buscar el Sunset Flip, pero Julius ayudó a su compañera evitando el Sunset Flip, así que al final se armó la pelea entre todos en Reset, donde los de LWO salieron volando, y al final Ivy Nihil remató a Selina con una gran contralona Uri Nagi para llevarse la victoria. Vamos ahora al Brexit donde otra vez estaba este Jey Uso, que le dijo a Jimmy que le dijo a Sami que no es familia, y pues Jimmy le dijo que es cierto, pero Jey respondió que cuando Jimmy se fue del linaje, él dio el paso hacia adelante, este es Sami Zayn, así que cuestionó a Jimmy pero le dijo que tiene su palabra y hablará con Sami esta misma noche. Vamos de regreso al ring con Seth freaking Rollins, tomó el micrófono y dijo, Hershey, bienvenidos a Monday Night Rollins, él es un revolucionario, es un visionario, y él es Seth freaking Rollins, y está cazando a un monstruo, y Jonah es un monstruo, pero también lo es él. Es un lado que él puso de lado, pero Jonah despertó algo en su alma, le recordó de lo que es capaz, debe ser honesto y le está gustando. Así que este sábado en Crown Jewel, pero en la pantalla apareció Jonah, donde le dijo que como le dijo el pelón que no iba a causar problemas rumbo a su combate, le dijo que no entraría a la arena, pero le dijo que lo estará esperando en un lugar más peligroso, que es el lugar más peligroso de NXT, el estacionamiento, esto para que case al monstruo, y pues él le dijo que no se mueva, así que lo seguiríamos al estacionamiento donde el pelón quiso detenerlo, pero Seth siguió su camino llegando con Jonah, donde se fueron a los golpes, luego Jonah lo lanzó con unas cajas de producción, pero Seth lo golpeó con una puerta de un trailer, así que Seth lo remató con el pisotón en un auto, y dijo que es momento de que la gente recuerde lo que puede hacer, pero Jonah se levantó, Seth se deshizo de la seguridad y siguió pelando, donde Seth buscaba un pisotón en unas sillas tomando impulso desde un trailer, pero Jonah le lanzó un bote, y lo remató con un super DVD cayendo en unas mesas, dando un gran spot, Jonah se levantó y Seth quedó noqueado, después veremos a la academia alfa, hasta que llegó a Artur donde les dijo que están mejor sin ese chaparro culero que les gritaba, y dijo a Otis que si se refería a Chad Gable, pero después llegó el Miss disculpándose con Artur, diciéndole que cometió un error, se trata de Awesome Truth, y necesita familia, pero Maxi le dijo que no lo escuche, así que el Miss dijo que es cierto, porque escuchar a un examen mundial, si es mejor escuchar a ese trío de pendejos, así que Artur le dijo que es cierto, es problema de ellos dos, y pues le dijo que se fueran, así que se reconcilió con el Miss, diciendo que Awesome Truth ha regresado, hicieron su gesto y dijo que tenía algo para él, y le dio una cachetada, luego le deseó suerte contra los Wayasix, y le dijo que va a morir, y mientras se iba se topó con Pete Dunt, que le dijo, hey que tal Butch, has visto a Pete? Vamos ahora con un combate de triple amenaza en parejas, donde el ganador se llevará una oportunidad por los convertidos en parejas, donde participaban el W, el nuevo día y los War Riders, empezarían Kofi y Dragon Lee uniéndose contra el vikingo, Ivar dándole unas patadas, hasta que contestó con la sidekick, y un sendón en el esquinero, después entró este Eric, que se llevó unos suplexes, y para Rey le hicieron unos rodillazos, luego hicieron chocar a los del nuevo día, y lanzaron a Dragon Lee sobre todos, regresando de los comerciales, ahora Eric estaría dominando lanzando a Rey contra Woods, también cargó a Ivar para que caiga sobre Woods, y sin embargo Rey al fin contestó con una DDT, y la borracarrana sacando a los vikingos, pero Woods evitó que Dragon regresara, Kofi le pidió el relevo, pero este Xavier se negó, hasta que Ivar le dio una patada, ahora si entró este Kofi con los lazos atacando a Ivar y a Rey Misterio, también aplicando el doble machetazo, incluso sacó a todos del ring para lanzarse con una gran plancha, volviendo a otros comerciales, Dragon Lee entró luciéndose, castigando a todos con unas patadas, el pisotón en el esquinero, una DDT, y la patada al esquinero, pero la cuenta llegó a dos, luego subieron a la esquina, donde Rey y Dragon Lee salieron mejor con una horacarrana, y un bombazo, todos se lucieron haciendo una gran secuencia de comeras movidas, donde se leó mejor este Kofi para que Woods haga el codazo, pero mejor se fue a atacar a Dragon Lee, aunque al final lo sacaron del ring, así que Dragon Lee le hizo un mortal, mientras Rey Misterio buscaba el 619, pero apareció Chetiebol atrapando a Rey en el Anguloc, así que en el ring volvieron los vikingos, rematando a Kofi con una combinación de suplex con Lazo, para llevarse la victoria, y también llevándose la oportunidad titular, en Vexes pues veremos al Miz quejándose con el pelón, de que no lo respetan, y quería más seguridad, ya que Artur lo atacó, tiene detrás a los Y6 y al Final Testament, pero detrás de él apareció Carrillo Cruz, diciéndole que si ya tiene un plan para los Y6, y dijo que sí, y es que si los ven pues corran, pero Cruz le dijo que se deje de mamadas, él sí tiene un plan, y es que el Miz los busque, y cuando los encuentre hablarán con él, para preguntarles que por qué están metiéndose en sus asuntos, o si no le va a romper las piernas, en Vexes pues veremos a Jimmy Uso buscando a Sami Zayn, y pues lo encontró en el estacionamiento, también llegó Jay preguntándole si ya habló con Sami, y dijo que se calle, y vea, y pues vimos a Sami hablando con solo Zikoa, y pues Jimmy le dijo, ves, te lo dije, solamente familia y ya, Roman y ellos tienen que hacer esto, así que Jay dijo, yeet, vamos ahora sí con el pinche perro main event, Damian Priest contra Dominic Misterio, empezaría a Dom rápido atacando a Damian por la espalda, pero Damian contestó lanzándolo contra los esquineros, también dándole de golpes, y evitando el 619 con un superkick, luego lo salvó del ring para mandarlo contra la barricada, sin embargo Dom contestó lanzándolo contra el poste, y se lanzó con el tope, pero estando de los comerciales Damian seguiría dominando con la Falcon Arrow, le dio más golpes, y le aplicó el flatliner, pero la cuenta llegó a dos, se fueron al ring a donde Damian lo mandó contra la mesa de comentaristas, pero del otro lado apareció en Olive Morgan y Raquel Rodríguez, distrayendo al árbitro, para que Carlito y JD ataquen a Damian, pero este cabrón se levantó, y los atacó con una silla, dándoles varios silletazos, donde al final Dominic lo atrapó en un paquetito, para llevarse la victoria, venciendo a un excampión mundial, pero después del combate Damian se vengó, ya que le dio un chingo de silletazos a Dom, y después le aplicó una garra y una también para Carlito, todo ante los ojos de Lee Morgan, un final bastante raro, pero que nos dio un cierto grado de satisfacción, pero pues, así terminó el show, Y bueno, hasta aquí llega el resumen completo de WWE Raw, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video, y si la tienen activada, pues vuelvan a hacerlo, y dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos sate más bonito, ya que podamos crecer, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos diversas cosas, andamos muy activos por ahí, también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal, por tan solo 10 pesos, o también pueden ayudarnos con los supergracias. Antes de irme, quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla, y ellos son Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo, y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Gracias!